está buenísimo algún día voy a contar cómo se me vino a la mente ya que estuvimos hablando de colegio algún día voy a contar cómo le a dos profesores le echaron por infieles yo estoy en el último año y tenemos un viaje a la nación y el viaje normalmente siempre es con el profesor guía nomás y de repente nuestra profesora de otra materia hace todo lo posible para él muy raro lo ya se va con nosotros todo normal la mayoría no se enteró nada ese día pero había sido estuvieron juntos mientras era el tiempo de recreación de los alumnos ellos estuvieron sus vocaciones el tema que los estaban casados estaban casados y tienen su affair prohibido de colegio bueno termina todo el año y no pasa nada fiesta graduación chill normal normal después yo al año siguiente vamos a terminar el colegio y al año siguiente vamos a querer inscribirte a una facultad tener que retirar tu certificado de estudios colegio y cosas y tenga que hacer tramite de colegio y yo yo me voy a retirar mi certificado de estudio y en eso me agarra uno de los profesores y ya no sabía que eran los profesores y ya no sé yo soy profesor y ahora me dicen ay qué pasó con tal profesor y se le echó a él y a otra profesora también se le echó y por qué se le echó como yo era no tenía así amigo pero le conocía al profesor nuevo al nuevo profesor guía y me dice yo no sabía y ellos estaban casados y tenían un affair y como un colegio cristiano la directiva de la iglesia se enteró y para la directiva de la iglesia eso era eso es pecado y se les sacó por el y se les sacó por petadores pero pero porque pero por adúlteros en cualquier lugar se termina pero es muy loco porque legalmente o sea en el en temas legal legal político después de poder despedir a alguien o sea cómo funcionan las leyes ahí porque le dejas despedir a alguien por infiel no en realidad en realidad yo yo soy yo yo soy yo soy yo soy de la iglesia yo soy de esa iglesia en realidad hay mucho motivo y uno de ellos es que faltas a las a los principios de la institución del código laboral más o menos algo así como el código laboral pero pero al cumplir con los principios que 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 profesas de esa institución o como que está infringiendo una de las leyes porque obtener que estar acorde de eso porque voy a enseñar en un colegio donde te quedará el ejemplo tiene claro entonces si no está haciendo eso está infringiendo una regla claro si el rumor de siempre el rumor que siempre se dice es que hubo un alumno que les pillan en encarnación y contó y ya pasó antes también con un coordinador y no negaron tampoco ya pasó antes pero lo que pasó antes fue más heavy porque se le encontró en la coordinación y 2007-2008 pero eso sí es colegio no no que se le expulsaron porque se le encontró ahí jalando ganso y cosas así suficiente cierre muchas gracias nico por acompañarnos esperamos más novedades del nicochela no no bahía no